Así es, el tiazo regresa, bebés. El capítulo 2 de Toyinomiku. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¡Oh no! ¡Chica solitaria! ¡Estamos perdidas en medio de la nieve! ¡Rápido! ¡Desnúdate para calentarnos y no morir de hipotermia! ¿Qué? Estamos a 40 grados y está el estadio aquí al lado. No, es... Ah, sí. Ese suena yo. ¿En qué pensabas yo? No mames. Prota y amiga sombría lésbica corriendo. ¿Me sigue? ¡No mames! ¡Aquí sigue! Opening. De verdad corres. Y puedo hacerte correr más. Haré como que no escuché eso y te partiré tu madre. Búsqueda de lugar seguro. Sí, nadie sospechará en la casa de la sombría. ¡Vamos! ¡Aquíramelo! Pero… ¡Hija de su puta madre! Ahora todos piensan que estamos peleadas. ¿Qué pensarán si bien que no somos un matrimonio feliz? Mientras tanto la prota y la sombría ¿No sabía que había polleros en Japón? Como podemos ver la prota y la sombría Van por el sueño americano desde Japón No sé cómo le harán O sea, cruzar el río bravo es peligroso Pero no mames, el océano pacífico No tiene nada de pacífico Como ya no las dejaron hacerse del cuerpo Hablan de que... ¿Cuál es el nombre de la prota? Sí, que lo diga porque no me acuerdo ¡Cóptero! Y ellas siguen en lo suyo Ya cruzamos la frontera Apenas llevamos 10 minutos Hora de cambiar de ropa Van hasta un hotel, güey Esto trae la pila cargada La directora se disculpa Güey, ya me quedé sin voz Estoy sin voz, estoy sin voz La llamada de Kanami Eto Ya no el papel, tráeme No seas malita, ¿sí? ¿Dónde estás? Iré por ti La directora planea enviar a Mai para buscar a... Estoy lista La prota la regó y ahora tiene a Mai Buscándola, día uno Y andan de cita, no mames, güey Nadie defendió la justicia antes Es como Hiyori No temorás nunca Bajo la lluvia Un dragón berguerio De 8 cabezas aparece Oye, ¿no escuchas algo? ¿Algo? Sabía que eras infiel ¿Infiel? ¿Qué le dijiste? ¿Nada alejado de la realidad? ¿Tanto te gustó tenerla Entre tus sabanas anoche? Eto Además, son menores de edad No puedes untarle champán Y beberlo de su cuerpo Esperen No podemos arreglarlo De forma pacífica En una cama Siempre quise un trío Ya basta Chica extraña Y aburrida No eres nada Si hay que elegir Ella me elegirá a mí Sin dudarlo Mayeto explica el porqué Está ayudando a Hiyori Mai confía ciegamente en ella Finito Ok, me acabo de quedar sin voz Eso es seguro Estoy sin voz No puedo creerlo Nunca pensé quedarme sin voz ahorita Increíble Lo que me faltaba Puta madre Este ha sido el capítulo 2 De De Toyinomiko Espero les haya gustado Yo soy Ari Que me largo ahora mismo No puedo creerlo No kilo No 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 Gracias.